RS3 Soluciones Inmobiliarias Terreno Lomas de Juriquilla Esta atractiva propiedad tiene una ubicación preferencial, ya que se encuentra justo en medio de los fraccionamientos Lomas de Juriquilla y Real de Juriquilla, sobre el Boulevard Universitario, muy cerca de las principales plazas de la zona y escuelas. Estratégicamente ubicado para fines comerciales, este terreno de 1,221 m2 cuenta con factibilidad de uso de suelo comercial, además de su documentación correctamente reglamentada. Visita nuestras redes sociales. RS3 Soluciones Inmobiliarias RS5 Soluciones Inmobiliarias ISRA4 Soluciones Inmobiliarias PCOS Modificaciones Inmobiliarias Closed Captioning provided by CSO y JavaScript